Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien, el reloj marca las 19 horas con 20 minutos el tiempo en el centro de la República Mexicana, me da muchísimo gusto saludarle a usted en este día, en esta ocasión, en este martes ya 14 de noviembre del año 2017. Saludando después desde Jalpita, La Bella y por supuesto agradeciendo, por supuesto, toda la atención, todo el inmerecido, pues, de alguna manera detalle que tuvieron muchos jalpenses y muchos zacatecanos en nuestra gira precisamente por Estados Unidos, ¿no? Allá en Los Ángeles, específicamente, les saludo a todos y les aprecio y les agradezco a todos. No quisiera mencionar a nadie por omitir alguna persona. Muchas gracias, estamos ya bien, de regreso, por supuesto, a la cabina y dispuestos a tener usted al tanto de los acontecimientos más relevantes que se dan, que marcan precisamente la diferencia de la información en el sur zacatecano. Déjeme decirle que hace rato llegué yo al Issste, fui a una revisión médica precisamente y me encuentra Judy, la señora enfermera, y me dice, oiga, estamos aplicando, fíjese usted, las pruebas del VIH y del antígeno prostático. Y tú dices, ay, que qué, pues, y no, es que se lo estamos haciendo a todos. Claro, no te pueden obligar, ¿verdad? Por supuesto, si no te lo quieres hacer. Pero dije, bueno, pues adelante, ¿no? ¿Y en qué consiste? Vamos, te pinchan poquito aquí con una aguja y tienen dos mostrarios, tengo fotos, de hecho, y automáticamente ponen un líquido y tiene un espacio, si tiene una rayita, trae dos rayitas y no trae tres. Si se pintan las tres, es positivo, si se pintan las dos, es positivo. Y bueno, dije, pues, adelante, ¿no? Lo hicimos ahí. Y me dio mucho la atención porque están aplicando pruebas de detección de VIH en Jalpa y lo están haciendo, miren ustedes, ese es el aparatito. Te pinchan efectivamente, ponen la gotita de sangre ahí y luego vierten un líquido y ya donde está la rayita, una rayita es normal. Dos rayitas requiere ya una experiencia, un trato, un estudio ya más profundo. Y bueno, hoy vamos a hablarle de este asunto de la aplicación de la detección de VIH de estos exámenes que se están haciendo propiamente aquí. Llegó el recurso para el albergue Canino. Estamos hablando de un millón de pesos y tendremos los detalles de esta información. Todo un éxito a la feria de tu comunidad. El gobierno va a copiar 97 mil toneladas de frijol en beneficio de 8 mil productores en Zacatecas. Y la Metropol detiene también en el estado a un conductor de taxi que cree en posesión de 34 dosis de drogas precisamente. Y bueno, déjeme decirle usted que entregue el gobierno de Zacatecas apoyos y reconocimientos para artesanos zacatecanos. Lo hace por más de 800 mil pesos. En diferentes hechos también la Secretaría de Seguridad Pública da a conocer que detienen fuerzas policiales a cuatro. Recuperan dos vehículos y decomisan droga también ahí. También la Coneval reconoce acciones del gobernador Alejandro Tello en materia de transparencia de la obra pública. Cuatro millones y medio están listos para aplicarse en Jalpa en mejoramiento de viviendas. denuncian ante alcalde de Tabasco, imagínese usted, maltrato, por decirlo de alguna manera, del administrador del INSS. Recuerde usted que Tabasco destaca por la cantidad de trabajadores que tiene en el gobierno y también por las instituciones privadas que dan, las fábricas que dan muchísimo trabajo. La gente se quejó y pidió ayuda al alcalde. Todo está listo precisamente para recibir a la Zapopana, para recibir precisamente a la Generala, a la Virgen de Zapopan, que estará de visita, por supuesto, en tierras cascanas. Así que esta y mucha información más vamos a compartirla propiamente con usted. Le diré que el gobernador Alejandro Tello reconoció también a la Federación de Clubes Zacatecanos en el sur de California. Así que hay mucha nota pues para compartir con usted. Y si le parece, vamos a empezar. Le digo a usted que Carlos Antonio Carrillo Gómez, regidor responsable de la Comisión del Deporte dentro del Cabildo Jalpense, dijo que ya están trabajando y que cuentan con un avance de las actividades que serán parte del rubro deportivo en las próximas fiestas regionales del municipio. Por cierto, cuánto lamento que ni el alcalde hubiera podido decirle a la gente, mucho menos el patronato de la feria. Mire mejor, Tabasco, que tiene sus ferias 10 días antes que las de Jalpa, el sábado ya va a presentar todo su programa, todos los bailes de feria y en Jalpa no sabemos ni qué va a haber pues en este sentido. Pero bueno, en el rubro deportivo nos dice Carlos Carrillo que están trabajando y esto fue lo que nos comentó. Buenos días, nos encontramos con don Carlos, regidor del deporte de aquí del municipio de Jalpa. ¿Nos puede comentar cómo están trabajando ahorita en el tema de mantenimiento a los lugares, ya que se van a llevar actividades en diciembre? Claro, sí Iván, gracias por la oportunidad, un saludo al licenciado. Sí, ya tenemos ahorita avances para lo que va a ser el deporte en la feria, en el marco de la feria. Ya están las selecciones de, ambas selecciones de fútbol, de fútbol, voleibol, básquetbol, béisbol, fútbol, 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 f apoyó, ya está listo todo lo de la luz, unos ocho, quince días nos entregan la obra de lo que es la rehabilitación de poner las lámparas en el campo, y queremos inaugurar la obra en diciembre con la selección de béisbol local, una selección de migrantes. Para estas actividades que tienen programadas en diciembre, ¿van a venir equipos de afuera, selecciones de afuera? Sí, como del fútbol en la rama femenil y en la varonil, viene la selección de Nochicilán, viene a pagar la visita, días atrás estuvimos allá con ellos, estuvimos a jugar con ellos allá a Nochicilán, y ya ellos vienen a pagar la visita en diciembre, lo que es en las tres ramas del fútbol, el juvenil, libre y femenil. Finalmente, ¿algo que quieras agregar? No, pues invitar a toda la gente a que siga confiando en el gobierno municipal, estamos trabajando muy duro en el deporte, es una encomienda que me hizo el presidente municipal, de seguir apoyando el deporte de Jalpa. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el regidor, pero no dan así que usted diga, el día 15 va a haber esto, el día 16 esto, el día 17 no, y bueno, pues estamos exactamente, prácticamente a un mes, hoy es 14, imagínese usted, estaríamos a un mes exactamente si fuera el 19, el arranque de las festividades en Jalpa y todavía no hay. La gente me preguntaba, oiga, y el programa de la feria, y qué va a haber en la feria de Jalpa, me decía la gente en Estados Unidos, y pues le decía, pues la verdad es que no lo sé, y es que no tengo por qué inventarlo, pues eso hay una autoridad responsable que de alguna manera, pues debe de informar sobre este asunto. Pero bueno, vamos a Tabasco. La calle Santos de Goyado, tras dos meses de intensos trabajos y con una inversión ahí de un millón ciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos, la calle será abierta o fue abierta ya para uso, en el evento se contó con la presencia del señor cura Luis Manuel, vecinos de la misma calle y trabajadores del honorable ayuntamiento, por supuesto encabezados por el alcalde David Saúl Abelar y su señor esposa. La rehabilitación de esta arteria consistió en la instalación de ambientación iluminarias, la pavimentación fue a base de concreto estampado, así como la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje, previo mensaje de la autoridad, se procedió pues a corte de listión para con ello abrir el tránsito vehicular. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, en Jalpa, déjeme decirle a usted que el día veinticinco de noviembre se celebra el día nacional de la prueba de detección del VIH y por este motivo se aplicarán exámenes de detección en la región sur del estado de Zacatecas, lo que yo le comentaba a usted de esta prueba que yo llegué hace rato a la clínica del Issste y que me dijeron oiga, le vamos a aplicar la prueba de detección del VIH, no te creas así como que, pues lo piensas ahí tus treinta segundos y ahí está, insistían, le dan un piquetito, sale ahí la sangre, la ponen donde se ve el rojo de la imagen y ahí si se pintan dos rayitas ahí agárrese porque entonces es positivo. Bueno, Sergio Arturo Camacho Lara, coordinador de la jurisdicción sanitaria número cinco de Jalpa, dijo que aplicarán exámenes de detección de VIH de forma masiva, para estos se van a colocar puestos fijos en toda la región y agregó que de igual forma los centros de salud tendrán pruebas para aplicar a quien lo solicite. Platicamos nosotros con el coordinador jurisdiccional Camacho Lara. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Sergio Arturo Camacho Lara, coordinador jurisdiccional cero cinco de Jalpa, ¿nos puede comentar cómo están trabajando con el VIH? Buenas, primeramente buenas tardes, agradecerles la disponibilidad que siempre tienen para pasar información de la jurisdicción, el día 24 de noviembre vamos a celebrar la detección de la prueba del VIH, ¿qué es esto? Para nosotros es muy importante que todas las gentes que han estado en contacto, que creen que han estado en contacto con algún, con este virus, puede ser una relación sexual o bien puede ser por una transcusión de sangre, normalmente nosotros tenemos tiras directivas en toda la Secretaría de Salud para hacer detecciones, el día 24 vamos a hacer detecciones masivas en la jurisdicción, donde vamos a poner puestos fijos en Villanueva, en Tabasco, en Jalpa, en Puchipilé, en Ochitlán, aparte los hospitales, los centros de salud pequeños también les damos tiras, pero ahí los hacen con los pacientes, pero como puestos fijos van a estar el día 24 donde se va a realizar estas pruebas, estas pruebas que nosotros realizamos son para detectar, es muy importante, hay gente que por alguna circunstancia, por alguna relación sexual o por alguna trastiquete de alguna jeringa contaminada de algún paciente con SIDA, que lo puedan transmitir, entonces muchas veces no saben y como no dan los síntomas de inicio, entonces se hacen la prueba de detección, si sale positivo, en ese momento la Secretaría de Salud lo capta como gente de lo que es parte de la jurisdicción, o sea, en nuestra área que corresponde, actualmente nosotros en la jurisdicción tenemos alrededor de 30 pacientes con VIH SIDA, normalmente los pacientes nosotros los estamos en contacto directo con ellos y llevamos el control, hay pacientes que tienen varios años ya con esta enfermedad, pero bien controlados, nosotros lo que hacemos es llevarlos a Zacatecas, les hacen recargas virales y los estamos checando constantemente para evitar alguna recaída, los pacientes están bien controlados, no tienen ningún problema, no hemos tenido últimamente muertes por VIH SIDA, tenemos una situación muy importante que la gente las concientizamos y platicamos con ellos y los riesgos que tienen, si de antemano alguna persona tiene el riesgo es importante que se hagan las pruebas, esta prueba de VIH para detectarla, comentaba el día 24 se va a hacer masiva, aunque independientemente, casi la mayor parte de los centros de salud y los hospitales se tienen las pruebas rápidas, son unas pruebas con una efectividad de un 100% de detectar, esto nos da la positividad, pero tenemos que corroborarlo, no es decir, le te pico, sale positivo, hay que corroborarlo ya por medio del laboratorio y si hacen pruebas ya más específicas para ya determinar si en realidad es esto, porque puede darnos falsas negativas, entonces, falsas positivas, perdón, es muy importante que nosotros tengamos una detección bien y en su caso tenerla, entonces es importante que acudan a cualquier unidad, todas estas pruebas que nosotros hacemos es un piquetito en el dedo, se pica en el dedo, se pone en 5 minutos tenemos el resultado, si, tenemos suficiencia en todos los centros de salud y en todos los hospitales, inclusive el Issste y el Seguro también tienen pruebas, por eso la importancia de realizarse y la difusión del día 24 de noviembre como día nacional de la prueba contra la detección del VIH. Y ya masivos que vamos a hacer, ya como tal, el día 1 de diciembre es el día internacional del VIH-SIDA, que es el lema, mi salud es mi derecho. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso con todo el personal de las jurisdicciones. Bueno, pues ahí está el asunto y bueno, el llamamiento que hace la autoridad a participar, entonces, si es importante, ¿no? Dice ahí, si tiene sus dudas, alguna transfusión o algo, y además no está por demás, nunca un examen que te da un indicador. Es una pruebita muy sencillita, le digo, yo me la acabo de hacer hace unos minutos, un par de, una hora yo creo, una hora y media, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto le digo en el previo del Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH y también de lo que es propiamente lo que corresponde al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Dice Raúl Martínez Camacho, un saludo para mi primo Sergio, ¿no? Y Raquel Jauri, la saludamos también y estamos aquí muy pendientes de sus comentarios a través de las redes sociales. Oye, actualmente, la obra de la Casa de la Cultura muestra ya un avance, oye, hay algo que escucha, ¿no? Un avance físico del, ah, ya sé qué es, un avance físico, probablemente del 50%, solo queda poco menos de dos meses para la entrega de la misma. El Departamento de Obras Públicas, yo a conocer que los trabajos que están llevando a cabo, como la demolición de la parte de la loza que se encuentra en el área de la cocina, y ya que tenía unas grietas en muy mal estado, es por eso que se demolió para reemplazarla por un domo, el cual proporcionará más luz. Se llevan a cabo también la colocación de muros divisores con tabla roca y en el área del Museo Comunitario, se está rehabilitando, los sanitarios se reparan, las mamparas, lavabos que se encuentran ahí en malas condiciones, en la fachada se repararon todas las fisuras y la parte posterior se volvió a enjarrar. Todo el mundo, esto también se hará en la parte interior. En la segunda planta ya están trabajando en las oficinas, las cuales serán utilizadas por otras áreas del gobierno. Todo esto con el fin de dar un mejor servicio a los ciudadanos, además de que los trabajos tengan mejores instalaciones para que puedan desarrollar de mejor manera sus actividades. Ahí están pues estos trabajos de rehabilitación de la Casa de la Cultura. Y bueno, Amber, en otro ronda de ideas, en otra información, le comento que Amber Monsiváis, esta persona que ha estado, por cierto, aquí con nosotros en el programa, encargada del albergue Canino Vidas Felices, dijo o confirmó que llegó el recurso para la construcción del primer hogar canino de la región. Dijo que estos dineros están ya depositados en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y solo falta, bueno, pues hacer los trámites correspondientes para bajar ese dinero y que todos esos perritos que actualmente andan ahorita en la calle, pues tengan un nuevo hogar. Comentó que el albergue se construirá en un terreno ubicado en lo que se conoce como el Arroyo del Muerto. Este espacio será de mucha ayuda para los animales y sobre todo cambiará en mucho la cultura y el cuidado de las mascotas. La inversión se prevé sea del orden del millón de pesos. Como usted ha de recordar, la diputada federal Claudia Edith Anaya Mota desde hace tiempo dio a conocer esta actividad y estos recursos. Y bueno, vamos a ver si no queda muy lejos, ¿no? Porque luego ya ve que el municipio, el gobierno echa mano de lo que tiene y no piensa en dónde la factibilidad, pues, de hacerlo más cerca o de tener una inversión, ¿no? Pocos gobiernos tienen ahora sí que la mira de tener reservas territoriales para este tipo de espacios. Por lo pronto, bueno, pues, el dinero ya está ahí. Hay un millón de pesotes, más o menos, y está ya en puerta el inicio de la construcción de este albergue calino. Oye, por cierto, el gobierno municipal y el patronato de la feria le dieron cumplimiento a una fecha más del programa que ellos han denominado Feria en tu Comunidad, un evento de relieve que tuvo lugar hoy en el barrio de San Antonio. De esta manera, bueno, pues, es el tercero de cinco que van a desarrollar. La gente recibió de la mejor manera a las candidatas y sus porras para llevar a cabo una excelente verbena popular. Esto es con el afán de recaudar recursos económicos en pro de proyectos o programa. Esto lo hace la gente a través del fomento de antojitos o venta de antojitos que se hacen ahí. Y, bueno, pues, el patronato de la feria lo hace con el fin también de calentar el ambiente rumbo a las ferias de Jalpa. Bueno, pues, ahí está. Aunque, insisto, la gente nos preguntaba, oiga, ¿y la feria? ¿Y qué va a haber en la feria de Jalpa? Y yo le decía, pues, no lo sé. ¿Verdad? No lo sé todavía. Pero vamos a estar, por cierto, muy pendiente de esto. Oiga, por cierto, el gobierno va a copiar 97 mil toneladas de frijol en beneficio de 8 mil productores. Usted sabe que algo nos distingue a los zacatecanos es la producción de frijol. De esta manera, Zagarpa, Acerca y Secampo anunciaron ya una política integral, ¿no?, de comercialización de frijol para el ciclo agrícola de primavera-verano 2017. El acopio de 97 mil 275 toneladas en beneficio de 8 mil productores con incentivos de 126 millones de pesos fue lo que los gobiernos federal y estatal, a través de Zagarpa, Acerca y Secampo, pues, dieron a conocer esta política integral de comercialización del frijol para el ciclo agrícola primavera-verano que contempla el acopio, usted escuchó, de casi 100 mil toneladas, 97 mil, para ser más exactos y donde serán invertidos por parte del gobierno alrededor de 126 millones de pesos. No entendemos cómo luego les pagan a 13, 14 pesos si usted va a comprar un kilo de frijol y vale 35, 40 pesos, pero bueno, ahí está este asunto. Oiga, por cierto, le comento que la Metropol detiene en Zacatecas a un conductor de taxi en posesión de 34 dosis de drogas. En otra acción recupera a la policía estatal preventiva también, Ingeniero Codina, un vehículo con reporte de robo, y ahí detuvo al conductor, de esta manera elementos de la policía metropolitana detuvieron, pues, ahí en Zacatecas al conductor de un automóvil de alquiler tipo taxi, quien estaba en posesión de diversas dosis de estupefacientes. Las acciones tuvieron lugar en la calle 2 de Mayo, en la colonia Lázaro Cárdenas. Eso es lo que dieron propiamente a conocer y lo compartimos también con usted en ese sentido por parte de la Secretaría de Seguridad. También recuperaron un vehículo, esto fue Ingeniero Codina, elementos de la policía estatal preventiva, llegaron un vehículo en Zanzuru, modelo 93, color gris, placas y placas de circulación del estado de Orlando que contaba con reporte de robo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, le comento también que entregó gobierno apoyos y reconocimientos también para artesanos zacatecanos por más de 800 mil pesos durante el presente año. Artesanos de la entidad han recibido apoyos federales por más de 3 millones 400 mil pesos el gobierno del estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía, la SECSAC, como se dice, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonatur, entregó apoyos y reconocimientos por 800 mil pesos en beneficio de 632 artesanas y artesanos de Zacatecas. En el marco de la premiación del cuarto concurso estatal de cantera, plata y piedra volcánica, 2017, y la entrega de apoyos a la producción artesanal. Saúl López, representante de la directora general de Fonatur, del Fonart, perdón, Liliana Romero Medina, destacó el trabajo Impulso y Difusión, que de manera puntual realiza el gobernador Alejandro Tello en materia artesanal. Puntualizó la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, Rosy Campos, las y los artífices secatecanos han sido o han recibido recursos federales con diferentes rubros por alrededor de 3 millones 400 mil pesos. Tan solo en el concepto de apoyos, esta cantidad ascendió a 1 millón 943 mil pesos para que usted, bueno, pues tenga datos. Qué bueno que se está impulsando propiamente este tipo de actividades, ¿no? No destaca ahí gente de la región que haya recibido algún apoyo, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchos que sí lo hicieron en todo el estado. Bueno, le comento que el gobierno de Zacatecas también repara fugas en redes de distribución para normalizar el abasto de agua en Zacatecas y también en Guadalupe. Por cierto, le comento que en diferentes hechos detuvieron las fuerzas policiales a cuatro y recuperaron dos vehículos y decomisaron droga. Las policías estatal, ministerial, de seguridad vial y metropol mantienen filtros de revisión en varios municipios. Elementos de la policía estatal detuvieron a tres hombres en posesión de 17 dosis de drogas en Cuauhtémoc. La policía metropolitana en Guadalupe, a uno más que tenía orden de aprehensión en Coahuila y recuperaron un vehículo robado. Pareciera que estamos hablando de otras entidades, ¿no? Pero no es Zacatecas. Los detenidos en la cabecera municipal de Ciudad Cuauhtémoc viajaban en una camioneta Dakota color negro. Responden a los nombres de Luis Enrique, José Santos y Luis Enrique 18, 20 y 25 años respectivamente estaban en posesión de dosis de un polvo con todas las características de la cocaína. ¿Qué le parece a usted? En Valparaíso también se instalaron la salida de la cabecera municipal y en la calle Alameda, en Fresnillo, en la salida Sajerez y Valparaíso. ¿Qué le parece? Acá no se oye nada, ¿no? En la región de este tipo de operativos. Dice, este... Ah, dice María García, dice, hola, Alic. Dice un saludo para mi hermana Ofelia García de la refaccionaria Durán de Jalpa, desde acá, de San Bernardino, California. Te saludo, María, por supuesto. Compartimos tú un saludo. Oiga, por cierto, esto es algo muy interesante. Fíjese que fue de las cosas o el motivo que este fin de semana nosotros viajamos a la ciudad de Los Ángeles, donde estuvimos presentes en los trabajos que tuvieron lugar en la federación. Propiamente, ahí la gente... Este tipo de eventos son, sin duda alguna, muy padres. ¿Ve usted cuánta cantidad de zacatecanos participan en este baile de gala que ya es tradicional entre las familias de Zacatecas, que año con año, en el mes de noviembre, tiene como fin reunirse y destacar la federación que comanda, por cierto, en este momento, que representa a Jorge Ortiz, cumplió 45 años de estar ya vigente. Imagínese usted, 45 años. Y desde el jueves, viernes y sábado, un equipo del sistema DIP, yo vine impresionado, 30 personas ahí, se postraron para expedir actas de nacimiento, certificados de primaria, secundaria, preparatoria, de gente que estudió aquí en Zacatecas, dieron licencias de manejo y hicieron trámites para adquirir la doble nacionalidad. Es increíble todo esto, gratis para la gente. Ya lo hicieron en Texas, en Atlanta, lo hicieron precisamente aquí en Los Ángeles, en California, y el día primero lo harán en Illinois, y el día 13 de enero lo harán, si no me equivoco, allá en Fort Worth, Texas. Le comento, pues, que en Los Ángeles, el gobernador Alejandro Tayo reconoció a la Federación de Clubes Zacatecanos en el sur de California en el marco del 45 aniversario de su fundación porque fue pionera en el programa 3x1 que hoy distingue a Zacatecas y solo este año ejerce cerca de 400 millones de pesos, imagínese usted. Y bueno, en el mensaje que el mandatario estatal envió a la agrupación, aseguró que el próximo año el gobierno del estado va a invertir a mayores recursos para beneficio de la población. Asimismo, felicitó a sus integrantes y a su presidente Jorge Ortiz por la eficiente dirección y el trabajo realizado a través de la misma. El gobernador Tello agradeció el respaldo y compromiso de las y los migrantes. Gracias, porque si no fuera por el trabajo conjunto de Zacatecas, no podría desarrollarse como lo hacen. José Juan Estrada, secretario de Migración, quien acudió en representación del gobernador, señaló que este año Alejandro Tello y Cristina Rodríguez, presidente honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, apoyaron a este sector y lucharon porque fuera visible y obtuviera más respaldo a otras instituciones. Por su parte, Jorge Ortiz agradeció a las y los integrantes de la mesa directiva y a los clubes que forman parte de esta organización que es la más grande, escuche usted, en Estados Unidos. En esta celebración, pues, entregaron reconocimientos al zacatecano vitalicio, es Leonor Estrada, al joven zacatecano del año, Reymundo Pacheco, y la zacatecana del año, Sara Treto Bugarín. También coronaron a Nereida Díaz como señorita Zacatecas de la Federación 2017-2018. Más de 1.600 atenciones brindó el gobierno de Zacatecas en la Feria Diferente Binacional. Así fue como transcurrió precisamente estos festejos y que fue el motivo principal que nos hizo a nosotros trasladarnos hacia esa bella ciudad de Los Ángeles y California, donde pudimos participar de estos trabajos de los zacatecanos. El gobernador no pudo estar, se dio a conocer que no está en condiciones de salud. Su esposa, se sabe que el fin de semana tuvo que ser intervenida quirúrgicamente la doctora Cristina y por ese motivo el gobernador no acudió como tradicionalmente lo hace a esta festividad de los zacatecanos. Enhorabuena y nuestra felicitación, por supuesto, unirnos sin duda alguna a este tipo de reconocimientos como lo hace el propio gobernador y ojalá en el año entrante la gente que no puede venir y que requiere de un papel de esos que lleva hoy la Feria Diferente puedan hacerlo. Imagínense los trámites de doble nacionalidad gratis y luego le ayudaban con el apostille con todo ese tipo de cosas, licencias de manejo que es una identificación, por supuesto, a la hora de una detención en el caso de las personas que no tienen un estatus legal allá en los Estados Unidos. Nuestra felicitación por este tipo de trabajo. Saludo a Agustín Romero. Dice, saludo señor, me gustan mucho sus noticias. Estoy en sus órdenes, don Agustín Romero. A ver si nos comenta de dónde nos escucha. Nos gustaría saber. Oiga, por cierto, el Coneval reconoce acciones del gobernador Alejandro Tello en materia de transparencia de obra pública. La plataforma Obra Transparente fue una de las 12 galardonadas con un total de 83 prospectos. La premiación se desarrolló durante el seminario Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en la Entidad Federativa o Entidades Federativas 2017. De esta manera, en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Tello Cristerna recibió el premio Rendición de Cuentas y Transparencia y Acceso a la Información de parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social Coneval gracias al lanzamiento de la plataforma digital Obra Diferente. Esta tarde, pues, en la Ciudad de México, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández, entregó el reconocimiento al gobernador Tello, quien compitió contra 83 propuestas de 23 estados y 8 municipios, siendo uno de los 12 gobernadores premiados precisamente en este certamen. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, déjeme decir usted que regreso a la información local y bueno, Juan Luis López Medina, director de desarrollo económico en el municipio, comentó que están preparados ya para aplicar más de cuatro millones de pesos en beneficio precisamente de viviendas y de familias del municipio de Jalpa que pretenden de alguna manera recibir este tipo de apoyos. Los habrá para la construcción de cuartos, de baños, de techos en distintas viviendas de Jalpa. Fue desde inicios de este año en que se hizo un recorrido por todas las comunidades de Jalpa levantando una especie de censo a través de la aplicación de un cuestionario con el fin de que las personas puedan recibir este tipo de beneficios. Las propuestas fueron remitidas a oficinas centrales en la Ciudad de México para que fueran evaluadas y en su caso aprobadas y gracias a ello hoy se cuenta con un listado de aprobación. Sin embargo, y debido al terremoto que sucedió en el sur del país se suspendió el recurso que se tenía aprobado y ahí hicieron un esfuerzo financiero en el gobierno y bueno, recientemente en una sesión de Cabildo autorizaron ahí recursos para poder sacar adelante este programa y beneficiar hoy a 130 familias del municipio de Jalpa que podrán recibir sin duda alguna algún beneficio luego del convenio que la presidencia municipal de Jalpa firmara con Sede Sol por tres millones de pesos y bueno, se usará ese recurso para electrificaciones, agua y drenaje. Agregó que tienen programado donde se van a llevar a cabo todo este tipo de obras enhorabuena por este tipo de detalles cuatro millones de pesos cuatro meses y medio para ser exactos en beneficio pues de gente del municipio de Jalpa que le parecen a usted. Oiga, saludos a don Agustín Romero, lo estoy viendo desde Los Ángeles Carifones, gracias don Agustín le aprecio su respuesta y por supuesto más todavía su acompañamiento. Oiga, y esta imagen mire usted que le presento aquí es de Tabasco resulta que el alcalde recibió un grupo de personas quienes están solicitando la intervención del presidente municipal con el fin de que resuelvan el remover el quitar ahí al administrador al parecer de la clínica del seguro social en Tabasco porque entre otras cosas le niegan el servicio a los derechohabientes. En este encuentro el alcalde David Saúl Abelar escuchó a los quejosos quienes destacaron y dieron detalles sobre las acciones negativas del administrador también estuvo ahí presente el doctor Carlos Muñoz quien es representante del IMSS y por supuesto la regidora Laura Casas que fue testigo y de alguna manera gestora para que varios ciudadanos expresaran ante el municipio sus molestias contra el administrador de nombre Luis Manuel Araiza Padilla dijeron que ya son cuatro años que se ha tenido que aguantar el mal carácter y la mala atención precisamente ahí en la clínica del IMSS los ciudadanos solicitaron a la edil su intervención pidiéndole incluso que gestione ante los directivos del IMSS en el estado y lo quiten de esa área ya que siempre que van no se encuentra o el día que está los trata mal estos dijeron que es una práctica que va en perjuicio de muchos ciudadanos hay que recordar que Tabasco por ejemplo a diferencia de otros municipios cuenta con muchos derechohabientes entre otros por supuesto los empleados del municipio y los trabajadores de las fábricas una molestia es que se les niegan medicamentos traslados incapacidades de los trabajadores viáticos entre otras cosas siendo que es un derecho y es negado muy a menudo vamos a ver que es lo que sucede que seguimiento se le da por lo pronto ahí estuvo representantes ya del IMSS y esperamos que haya una respuesta positiva para ellos oiga pero usted que imagen tan bonita tenemos aquí de la Virgen de Zapopan los que sean zapopanos está aquí bueno primero la imagen del Templo del Señor de Jalpa porque la parroquia va a recibir a la general como le conocen ahí la Virgen de Zapopan que sale cada año por esta época en un peregrinar viene a la a la parte de de Zacatecas que pertenece a la arquidiócesis de 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 Jalisco precisamente y también visita parte de la diócesis de Zacatecas Juchipila Aposol y Moyahua pertenecen a Jalisco los sacerdotes y todo vienen de allá la diócesis de Zacatecas Jalpa pertenece ahí y bueno está preparada ya la la visita de la Virgen de Zapopan aquí a Jalpa el recorrido que hará la Virgen de Zapopan está proyectado inicie a partir del diecisiete de noviembre nosotros platicamos con don Héctor Manuel Rodríguez Carrillo párroco de la parroquia del Señor de Jalpa dijo que el viernes diecisiete van a recibir la imagen de la Virgen de Zapopan y agregó que el año pasado llegó el cuatro y bueno se recibió en la Cruz del Milenio en esta ocasión la parroquia del Señor de Jalpa será el lugar donde a las cinco de la tarde reciba precisamente a la Virgen de Zapopan hay muchos devotos se recibe y se acompaña todo el camino con rezos y se continuará con la celebración de una santa misa para finalizar pues con una peregrinación llamada la luz mencionó que alrededor de las nueve de la noche será la veneración de fieles agregó que a las once se tendrá una serenata a la Virgen fíjese me platicaba el padre que particular es gente de su propio patrimonio habrán de pagarle ahí la velada la serenata pues a la Virgen de Zapopan que nos estará visitando precisamente aquí expresó que a partir de las once de la mañana el sábado se llevará a la Virgen a la parroquia de San Antonio ahí se celebrará una misa a las doce para finalizar su visita de la Virgen de Zapopan así que están programados un acto de despedida ahora sí en la cruz del milenio aprovechemos pues la visita de la Virgen de Zapopan tan fuerte tan querida que estará precisamente aquí en Jalpa y es así como llegamos hoy a la parte final del programa por supuesto agradeciendo el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes y por supuesto a nuestros patrocinadores que están ahí siempre presentes y que son los que hacen de alguna manera que nosotros podamos estar propiamente con usted en el día a día así que gracias a ellos y por supuesto gracias a usted por el acompañamiento toda la gente que nos sigue en redes sociales también apreciamos esa asistencia y agradecemos insisto a quienes hacen posible este programa pásenle a usted muy bien ya sabes que si de noticias se trata en la zona del cañón de Juchipila Pulso del Sur el diario de la región a sus órdenes gracias buen día gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com Pulsodelsur.com